Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Ay, que bastante trabajo me cuesta contarle mis cosas a un desconocido. Pero así me dijeron. El doctor Walter es capaz de conversar con quien, aún pudiendo hablar, ya no lo desea. Y entonces yo sentí que si usted era capaz de eso, era un especialista de mi caso.